Música Hola a todos soy Chihuahua y bienvenidos una vez más a un video de Call of Duty Advanced Warfare Hoy vamos a jugar Search and Destroy y vamos a hablar un poquito sobre Rushing Lo primero importante es que tipo de clase vas a tener En este caso estoy utilizando un Sub Machine Gun, el KF-5 Estoy utilizando también un rifle de asalto como secundaria, la EMR Importante es que tengo exuabilidad de correr Tengo Lightweight y tengo obviamente anti, como se llama, anti UAV Y por supuesto tengo el Tracking Drone que me va a ayudar a encontrar a los enemigos Cosas sobre Rushing es básicamente la estrategia en la cual tú vas a correr directamente Desde tu spawn hasta alguno de los dos puntos, no importa si estás atacando o defendiendo Ya había hecho yo series de este calibre, como se llama, hablando de este tipo de estrategias Search and Destroy porque es uno de los modos de juego que más me gusta de Call of Duty Jugando en Modern Warfare 2 sobre todo Y también creo que lo hice en Modern Warfare 3 en Black Ops, creo que lo he hecho en todos Y vuelvo una vez más a Advanced Warfare Aquí en este video me van a ver corriendo siempre a B, ese es el Rushing que estoy haciendo Aquí en defensa también, hay diferentes caminos siempre Obviamente aquí ayuda muchísimo la creabilidad de poder correr, el exoesqueleto, etc. Y los consejos son los siguientes Número 1, tienes que tener muchísimo conocimiento de las armas que estás utilizando Search and Destroy, como ya lo saben todos ustedes, es un modo de juego en el cual ustedes no tienen respawn Eso quiere decir que una vez que los matan se acabó, es el fin del round para ustedes Y preservar la vida es súper importante Lo que significa que muchísimos jugadores tratan de jugarlo muy conservadoramente Como esos tres enemigos que acabo de atrapar ahí Y el problema de cuando ustedes ven las jugadas conservadoras Es que ellos tres se pusieron para que yo les diera En dos segundos, sobre todo en Advanced Warfare uno puede llegar inmediatamente al otro lado Al spawn del enemigo En este mapa Terra sobre todo, digo en este mapa Sobre todo es muy fácil porque el mapa realmente es muy cortito Y se extiende solamente en otros modos de juegos cuando el mapa se pasa a la siguiente etapa Pero mientras estás aquí, el mapa rápidamente llega a saber Como pueden ver, varias veces atrapé a este mismo enemigo que seguía tratando de hacer lo mismo Un error grandísimo era repetitividad de él Llegaba, trataba de llegar siempre al mismo lugar Yo quiero obviamente jugar por el equipo Siempre quiero jugar por el equipo y quiero que mis compañeros vengan a ver Que es donde yo estoy limpiando la zona y para eso uso el tracking drone Me doy cuenta que obviamente un enemigo está cerca Y trato de buscar cobertura Ahora, la razón por la que estoy llevando un rifle de asalto y un subfusil es muy sencilla El rifle de asalto lo voy a utilizar para atacar a los enemigos Para dispararles a distancias medianas Nunca a distancias muy largas Aunque el IMR es un rifle de asalto que es muy muy preciso inclusive a largas distancias Y el subfusil me da mi velocidad y por supuesto agilidad Que es lo que quiero tener acá Justamente porque un montón de enemigos están con esa mentalidad de ser muy conservadores Salen de su spawn directamente a proteger el punto A o el punto B Que lo tienen literalmente a la par Ellos no están esperando ver un enemigo que vaya a toda velocidad corriendo por todo el mapa Tratando de atraparlos y obviamente tácticamente tratando de detenerlos Me fijo en el mapa obviamente para ver Siempre hay calaveritas a la par de los enemigos que han muerto Entonces ustedes pueden ver cuántos enemigos quedan Y aunque yo estaba esperando que mi compañero plantara en A Digo en B La decisión de plantar en B no era una mala decisión Sobre todo porque Como ya habíamos matado varios enemigos en B Probablemente ese último que quedaba vivo sabría Que nosotros estábamos por esa zona Y cambiar de objetivo tal vez es buena idea En el juego de rushing Aquí estamos ahora en Green Band Antes estábamos en terraza En el juego de rushing siempre lo importante es A qué velocidad tú llegas al punto enemigo Como ven otra vez estoy rushando el mismo punto Siempre, bueno en realidad ahorita estoy en A Siempre estaba en B pero esta vez estoy en A Y la idea es obviamente encontrar a los enemigos Vean ahí es donde lo que me refería yo Que ayuda el tracking drone Tenemos muchísimas habilidades Es como extrañamente Todos los Call of Duty Search and Destroy Para mi siempre ha sido el mejor modo de juego Si lo quieres tomar en serio Obviamente cuando te están ganando es muy frustrante Y muchísima gente hace rage quit Porque cuando los matan Tienen que esperar a que termine el round Pero eso es lo que pasa en Search and Destroy Por lo general como pueden ver los rounds duran nada Un minuto, un minuto y medio Así que inclusive si te matan Puedes disfrutar del juego Y esperar un ratito más hasta que vuelvas a salir Aquí estoy haciendo otro rush a B En el mapa de Detroit Y como siempre ven es la misma estrategia Corro, escojo diferentes caminos Hay diferentes caminos que se pueden escoger Si les gustaría que viera un poquito más en detalle Las estrategias de rushing Les puedo pintar los mapas Y decir las diferentes rutas Y tal vez cuáles son las más comunes O las mejores a tomar Mi recomendación Por lo general siempre hay dos o tres rutas Directas a alguno de los puntos Traten de variarlas Porque donde ustedes maten a un enemigo Como maté a este enemigo ahí en este lugar Es muy probable que el próximo round de defensa Él trate de repetir el camino Esperando atraparme a mí Y si yo tomo exactamente el mismo camino que tomé antes Estoy metiendo las patas Simple y sencillamente es lo que está pasando Mi tracking drone me enseñó que había algún enemigo por aquí Cuando llego ya está muerto Que no, supongo que lo mató alguien más Pasa este enemigo corriendo justo adentro de este cuarto Y increíblemente con mi pésima visión No me di cuenta hasta que empezó a disparar Y es aquí donde termino el round El rushing siempre Y los subfusiles siempre funcionan Para combates cercanos Entonces No sé El tipo de arma que ustedes escojan Depende muchísimo de ustedes Pero asegúrense de escoger El arma que ustedes les dé bien Para rushear Tienen la exuabilidad Que me están viendo a mí En cada uno de los inicios del round Que te deja correr rápidamente Funciona muy bien en muchos modos de juegos Pero en Search and Destroy especialmente Porque te deja realmente llegar rápido A la parte Al expor enemigo Pero asegúrense que ustedes estén utilizando un arma Que ustedes entiendan bien Porque tienen cero oportunidad Aquí O viven o matan Y si fallan Pues Inmediatamente acaban de dejar a su equipo Con uno menos Y como solamente son seis Realmente Ganar en las partidas Depende muchísimo de agilidad Pero depende muchísimo también De cuál sea tu estrategia Y bueno Eso es lo que quería hablar De rushing Simple y sencillamente La estrategia De ir corriendo rápidamente De un spawn a otro Y tratar de trapar a los enemigos Sin que ellos se den cuenta Que tú vienes Dejen abajo en los comentarios Lo que les gustaría ver Sobre Search and Destroy Es un modo de juego Que me gustaría traer más al canal Y si les gustó el video Un like favorito Si no les gustó Dejen lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez Adiós